¿Qué pasaría si Perú midiera la pobreza como México? ¿Sería más, o menos pobre? Quédate para descubrirlo. Para empezar hay que ver cómo se mide la pobreza en ambos países. Empecemos por México, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, por sus siglas en español Coneval, es la que se encarga de medir la pobreza en México. En su último estudio publicado, estima que el 41.9% de la población es pobre. ¿Pero cómo se mide la pobreza en México? Para empezar un mexicano debe ganar mínimo 3.217 pesos mexicanos, 146 dólares estadounidenses, mensuales, más aparte que debe tenga acceso a rezago educativo, servicios de salud, seguridad social, alimentación, calidad y espacios de vivienda y por último a los accesos básicos de la vivienda. Si ganas por debajo del límite monetario, basado en el precio de la canasta básica. Y si te falta uno de esos servicios eres considerado, pobre en México. Ahora veamos cómo se mide la pobreza en el Perú, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, por sus siglas en español, es la que se encarga de medir la pobreza en el Perú. En su último estudio el INEI estima que el 20.5% de la población en Perú es pobre. ¿Pero cómo se mide la pobreza en el Perú? En el Perú, tienes que ser considerado pobre si ganas menos de 344 soles peruanos, 93 dólares estadounidenses. Basado en el precio de la canasta básica. Sin considerar los 6 puntos de servicios que utiliza México, o sea que la pobreza solo se mide por ingresos. Ahora bien empecemos a aplicar el método de pobreza que utiliza México en el Perú. Para empezar tenemos que elevar la línea monetaria de Perú como la de México. El salario mínimo mensual de México es de 3.690 pesos mexicanos, mientras que la línea monetaria es de 3.217 pesos mexicanos, es decir una diferencia de 472 pesos mexicanos, 78 soles peruanos. Haremos lo mismo con Perú el salario mínimo es de 930 soles, haciendo lo mismo que México quitándole 78 soles, la línea monetaria de Perú se convertiría de 852 soles, o sea 478 soles más que la línea monetaria que se usa. Pero, ¿cuánta gente gana arriba de los 852 soles mensuales en el Perú? Bueno, para saber esto hay que saber que, en el Perú el 72.6% de los empleos son informales, datos de la INEI, pero ¿qué es un empleo informal? Un empleado informal es todo aquel que no tiene salario fijo, como vendedores ambulantes y taxistas. Un estudio hecho, estima que en promedio un trabajador informal gana 805 soles mensuales, ve y hay que considerar que al menos el 9% de los trabajadores informales, gané por arriba de la nueva línea monetaria, 852 soles mensuales, de acuerdo a esto, entonces en el Perú habría un 63.6% de pobreza por ingresos, a diferencia del 48.8% de México. Ahora sabemos que el 63.6% de la población peruana, sería pobre por ingresos, pero también hay que considerar, rezago educativo, servicios de salud, seguridad social, alimentación, calidad y espacios de vivienda y los accesos a los servicios básicos de la vivienda. Empecemos por rezago educativo. Pero primero hay que decir la definición de este. Es la condición de atraso en la que se encuentran las personas que, teniendo 15 años o más de edad, no han alcanzado el nivel educativo que se considera básico. En el Perú, apenas 7 de cada 10 terminan la secundaria de manera oportuna. Según datos de la INEI, o sea que el 30% de los jóvenes peruanos no terminan la secundaria. Eso significa que, Perú tiene 30% de rezago educativo. A comparación del 16.9% de México. Servicios de salud. Según datos de la INEI, el Perú tiene 76.5% acceso a servicios de salud para la población, mientras que el 23.5% de la población no tienen acceso, a diferencia del 16.2% de México. Seguridad social. Antes de empezar les diré que es la seguridad social. La Organización Internacional del Trabajo, en un documento publicado en 1991 denominado Administración de la Seguridad Social, definió la seguridad social como SIG. La protección que la sociedad proporciona a sus miembros, mediante una serie de medidas públicas, contra las privaciones económicas y sociales que, de no ser así, ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo, o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte. También la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos. Debido al alto porcentaje de empleos informales, en Perú se estima un 88%, no tengan seguridad social. A diferencia del 57.3% de México. Acceso a la alimentación. Un estudio hecho por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, revela que el 9.7% de los peruanos padecen de hambre, pero ojo, eso no significa que no tengan acceso a la alimentación, explico. La Coneval toma en cuenta los siguientes puntos a considerar. Igual hay que aclarar que si cumples con al menos uno de estos puntos, no tienes acceso a alimentación y estos son. 1. Tener una alimentación basada en muy poca variedad de alimentos. 2. Dejar de desayunar, comer o cenar. 3. Comer menos de lo que piensas. 4. Quedarse sin comida. 5. Sentir o tener hambre pero no comer. 6. Comer una vez al día o no comer todo un día. México tiene 20.4% de personas sin acceso a la alimentación, pero la FAO aclara que el 3.7% de los mexicanos padecen de hambre, 5, 6 veces menos que la Coneval, haciendo cálculos si Perú tiene 9.7% de personas con hambre. Esto quiere decir que el 54.3% de personas en Perú no tiene acceso a alimentación, a medición Coneval. Calidad de espacio y vivienda. La Coneval, considera una vivienda con carencia de calidad de espacio y vivienda, si cumple con una sola de estas características. 1. El material de los pisos de la vivienda es de tierra. 2. El material del techo de la vivienda es de lámina, de cartón u otro material no resistente. 3. El material de los muros de la vivienda es de embarro o bajareque, de carizó, bambú o palma, de lámina de cartón, metálica o asbesto, o material de desecho. 4. La razón de personas por cuarto, hacinamiento, es mayor que 2, 5. En el Perú, el 83.7% de las viviendas están hechas de un material de calidad, como ladrillo, adobe y tapia. Mientras que el otro 16.3% de las viviendas peruanas tienen un material como madera, barro, calamina, madera etc. En el Perú, el 31.8% de las viviendas tienen piso de tierra, mientras que el 42.2% tienen pisos de cemento y el otro 26.1% de otros, material como loseta o madera. En el Perú, el 42.8% de las viviendas tienen techo de cemento, mientras que el otro 57.2% son de otros materiales como lámina, teja, hoja de palmera etc. Siendo el punto de techos que más afecta a la calidad de espacio y vivienda en el Perú. Como resultado un 57.2% de las viviendas en el Perú, no tienen calidad y espacio de vivienda. A diferencia del 11.1% de México. Servicios básicos de la vivienda. La Coneval considera que no tienes acceso a servicios básicos de la vivienda sin careces al menos de una de los siguientes puntos. 1. El agua se obtiene de un pozo, río, lago, arroyo, pipa. O bien, el agua entubada la obtienen por acarreo de otra vivienda, o de la llave pública o hidrante. 2. No cuentan con servicio de drenaje, o el desagüe tiene conexión a una tubería que va a dar a un río, lago, mar, barranca o grieta. 3. No disponen de energía eléctrica. 4. El combustible que se usa para cocinar o calentar los alimentos es leña o carbón sin chimenea. En el Perú cerca del 23.8% de la población peruana no tiene acceso al agua potable. Según la INEI, estima que el 33.4% de las viviendas peruanas no cuentan con sistema de drenaje. La INEI estima que en el Perú, el 12.3% de las viviendas peruanas no cuentan con alumbrado eléctrico. Por último punto, el 21.3% de las viviendas peruanas no tienen gas. Entonces, el 33.4% de las viviendas peruanas no tienen acceso a servicios básicos de vivienda. A diferencia del 19.8% de México. Ahora veamos el total de pobreza en el Perú, como ya vimos el 62.7% de la población sería vulnerable por ingresos, mientras que el 88% sería vulnerable por carencia social. Y al menos un 23.5% de la población no tiene acceso a al menos 3 carencias sociales. Y la gente que sería pobre estaría estimada entre un 58% de la población sería pobre. Un 38% más del método que utiliza Perú. Y bueno, esto ha sido todo no se olviden poner en los comentarios si quisieran que utilizamos este método con algún otro país. Aquí me despido. Cuídense. Gracias. Gracias.